Esto es un programa en el que se habla poco y es peligroso porque de repente uno se le queda pegado una ensalada en un diente y uno está dando... Entonces háblame de tu carrera. Bueno y hoy representamos la pasión en este break. Hoy tenemos un break con Rodolfo Gómez y digo pasión porque los dos estamos de rojitos señores y por lo menos a mi me encanta el rojo. Que no confundan este rojo con otra cosa. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Este es el verdadero rojo, el rojo puro, el del venezolano con corazón. Me gusta este programa porque en este programa la mujer invita al hombre a comer, en vez de ser al revés, aquí es al contrario. ¿Viste? Fija, después dice que las mujeres nos invitamos a los hombres a almorzar. Mira el gustazo que te vas a dar. Bueno y la carne como a mí me gusta, el término como a mí me gusta, todo perfecto, una buena compañía. ¿Qué mamá esperas tú? ¿Qué mamá quieres? Cuando vamos a empezar a comer... No, mentira, mentira, mentira. No, vamos a empezar a comer ya. ¿Qué te sirvo? Lomo de cerdo, picaña, churrasco, chorizo. ¿Churrasco? Churrasco. Y tú también me vas a servir, en vez de yo servir de ti. A ver, de supuesto, aquí consentimos a todos nuestros invitados. Pero yo te... Churrasco, vamos a ponerte un poquito de todo. Buen provecho, Tami, gracias por la invitación. Buen provecho, a ver, ¿qué tal los choricitos? Sí, te lo estás comiendo. ¡Ah! Vamos a capturar. Vamos a capturar. Mmm, 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 mmm. No, 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 ahora prueba la picanha. ¿Esta es la picanha? Sí. Ya está es la picanha, vamos a probar la picanha. Yo comí la picanha. La picanha. Yo comí la carne entre medio y un poquito menos cocinada. recomendado mira cuál es el plato que tú más detesta que tú dices dios mío ya no puedo ni oler ni la avena ni el tequila el tequila tiene un cuento muy feo ahora vamos a probar el lomo de cerdo esto es un programa que se habla poco y es peligroso como verán el actor el locutor es publicista comunicador social es de todo un poquito señores además tiene mucha vida aquí en eeuu de pequeño bueno como verán la mezcla de cultura ha ido y ha venido ha hecho una carrera bastante importante relativa en venezuela y aquí la está haciendo tiene su programa de radio con david comedia habla más yo quiero que tú me hables de la comida pero portugués esto que está pasando en este momento puede ser la porque tengo mi programa donde había comedia concluir y tineo en 305 la radio de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde un programa de humor 100% humor donde hacemos de todo david tiene su personaje de su hito yo tengo mis personajes allí clary tiene la pachamama hacemos llamadas a venezuela vacilarnos a la gente tenemos secciones algo bien 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 divertido al cual te vamos a llevar a llevar comida del toro loco y seguro no podemos despedir cantando un poquito claro hoy me voy a saber yo creo que es mejor come mejor que como excelente amiga excelente persona y excelente anfitriona también es excelente excelente por favor no puedes decir otra cosa no le digan que no cuando gracias gracias por la invitación gracias a ti gracias a ti bueno nosotros seguimos degustando esta comida está rica comida y y y y y y y